Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a iniciar. Quisiera saber primero si tenemos algún ejercicio. ¿Tenemos algún ejercicio en la plataforma? ¿O iniciamos ya nuestra práctica? Ustedes me dicen. Práctica. Let's practice. Muy bien. ¿Qué les dije ayer? ¿Qué íbamos a hacer este día? Sorry. Conversation. Oh, yes. Pronunciation. El examen final. El spelling y el examen final. Y el examen. Muy bien. Vamos entonces, nos vamos a mover primero para acá. La primera práctica que está por acá. Y les explico cómo va a ser la dinámica. Vamos a ubicar. Ok. What's in the boxes? Este es el tema. Y yo se los pongo acá. Voy a cerrar los micrófonos. ¿Verdad? Para que no haya interferencias. Ahí estamos. Muy bien. Va. Entonces, voy a reproducir el audio. Lo escuchamos una vez. Luego, abro los micrófonos y exploramos el vocabulario. Si hay vocabulario nuevo. Si no hay, continuamos. Vuelvo a silenciar micrófonos. Reproduzco el audio y ustedes van a irlo leyendo al mismo momento que el audio. Es decir, no es competition, que usted lo lee antes que el audio. Y no es repeat after me, que usted escucha primero y después repite. No. Es exactamente al mismo momento. Eso lo vamos a hacer tres veces por lectura. La primera vez va a costar. ¿Verdad? Llevar el mismo ritmo, la pronunciación. Pero de esa manera vamos a ir mejorando. Ya la tercera vez, ya verán ustedes, que es totalmente diferente. Muchísimo más fácil de seguir. ¿Ok? Vamos entonces. Reproduzco la primera vez. Presten atención a palabras nuevas. Luego abro micrófonos y hablamos del vocabulario. ¿Ok? Me hace así si escucha. Otra otra caja. Hay placas en la caja. Ella saca las placas. Ella las coloca en la cocina. Ok. Vamos a ver. Micrófonos abiertos. ¿Tendemos alguna palabra por acá? ¿Algún vocabulario nuevo? ¿Vocabulario? Ok. Vamos. Vamos en orden. Sí. Muchas gracias. There are boxes on the floor. ¿Boxes? ¿Estamos bien con boxes? Sí. Yes. Plural form. Plural box. Boxes. El plural de box. The box. Ok. Floor. ¿Estamos bien con floor? ¿Sí? Sí. Ok. She opens a box. There are books in the box. The box. ¿Recuerdan prepositions? Ya las vimos, ¿verdad? Sí, Naka. Yes. Ok. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Good evening. Ok. She opens a box. There are books in the box. She takes out the books. ¿Estamos bien con takes out? Sí. Sí. Ok. 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 She puts the books on the bookshelf. En las repisas. Ok. Ah, ok. Ah, está ante el libro, Eva. Ok. Yes. She opens another box. There are plates in the box. ¿Estamos bien acá? Yes. Ok. Ok. Ahora, una aclaración. Cuando decimos plate, estamos hablando del plato. Cuando decimos dish, hablamos del plato, pero ya del plato de comida. Ok. Sí vemos la diferencia, ¿verdad? Ok. Now, she takes out the plates, igual que acá. She takes out. She puts them in the kitchen. In the kitchen cabinet. Cabinet. Muy bien. En el pantry, ¿verdad? En el mueble de la cocina. Are we ok here? Yes? Yes. Ok. Very good. That's what we're going to do. Ok. Micrófonos off. Nice. Ok. Ahora, voy a reproducir tres veces esta lectura. Y usted la repite al mismo tiempo que el audio. Ok. Recuerde. It's not a competition. It's not repeat after me exercise. Ok. At the same time. Ok. Si se quedó o sí. Trate, trate. Son tres veces. Ok. Let's do it. First. There are boxes on the floor. She opens a box. There are books in the box. She takes out the books. She puts the books on the bookshelf. She opens another box. There are plates in the box. She takes out the plates. She puts them in the kitchen cabinet. Ok. Good. Second time. There are boxes on the floor. She opens a box. There are books in the box. She takes out the books. She puts the books on the bookshelf. She opens another box. There are plates in the box. She takes out the plates. She puts them in the kitchen cabinet. Third time. This is the last time. There are boxes on the floor. There are boxes on the floor. She opens a box. There are books in the box. She takes out the books. She puts the books on the bookshelf. She opens another box. There are plates in the box. She takes out the plates. She puts them in the kitchen cabinet. Not very good. Ahora voy a abrir los micrófonos. Les pido por favor si tengamos el cuidado si tenemos sonidos alrededor, ¿verdad? Para que no interfiramos en la clase de los demás. Voy a abrir los micrófonos y vamos a hacer la práctica juntos. Es decir, voy a reproducir acá. Voy a practicar tres veces, ¿verdad? Ahora vamos a ir igualito que el audio. ¿Ok? Are we ready? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. One, two, three. Everybody. There are boxes on the floor. She opens a box. No. Uh-oh. There are boxes in the box. No, 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 no. Lo están haciendo, mire, lo están haciendo después del audio. Vamos al mismo tiempo. Porque si no, cuando ustedes están repitiendo, el audio sigue hablando y ya no captamos lo anterior, lo que sigue. Entonces, vamos al mismo tiempo. One, two, three. The box. Oh, no, 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 no. Wait, 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 wait. Lo voy a empezar. I'm sorry. The box to the the box. The box to the block. Is more iron-y. The box all 1997. Is. 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 It. Is. 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 Muy bien, muy bien. A ver, ¿lo hacemos la última vez? Yo ya no escuché, ya no escuché, pierde el audio original. Sí, porque nos retrasamos, ¿verdad? En repetirlo. Ya no se escucha, se escucha más todos los compañeros. One by one. One by one. Ok, vamos a ver. Ok, hagámoslo la última vez juntos y luego hacemos unos cuatro de ustedes con este y vamos a la otra lectura. Ok, pero procuremos ir al mismo tiempo, por favor, ok. One, two, three, go. There are boxes on the bookshelf. There are boxes in the box. Here are boxes on the booze in the box. Here are boxes in the box. Here are boxes, which you can dat to the table. en la cocina ok, muy bien vamos a ver, empezamos Walter, ¿quieres empezar? si, si quieres ok, vamos a con el audio o solo leer solo tú, ok 1, 2, 3, go ok, hay boxes en el piso él abrió una caja hay libros en la caja y saca las libros y saca las libros en la caja y abrió otra caja hay plazas en la caja saca las plazas y saca las plazas y saca las plazas en la cocina las plazas en la cocina muy bien ok, Verónica, ¿estás ahí? Verónica no, ok Alexandra, ¿puedes, por favor? ok ok 1, 2, 3, go, Alexandra there are boxes on the floor she's open box there are books in the box she's take out the books she's put the books on the bookshelf she's open another box there are plates in the box she's take out the plates she's put them in the kitchen cabinet nice very good very good Tati can you please yes soy Verónica es que no no me activaba pero lo puedo decir ok que lo haga Tati y después va a usted ok gracias gracias ok Tati go ahead 1, 2, 3 ok there are boxes on the floor she opens a book there are a book in the box she takes she puts the box in the book don't use another box there are plates in the box she takes all the plates she puts them in the just carry nice very good very good ok Verónica your turn ok there are boxecks on the floor she opens a box there are books in the box she takes all the books the books on the book she puts the books on the box in the box she takes or place she puts them in the kitchen cabinet yes very good nice nice very good Valeria are you there Valeria they are boxe on the floor she opens a book in the box she opens another box they are placed in the box they are packing on the place nice very good ok Senia Garcia can you please there are boxes on the floor she opens a box there are books in the box she takes out the box she put the books on the bookshelf she opens another box there are plates in the box she takes out the plates she puts them in the kitchen cabinet nice very good ok veamos Vladimir Guillen 1 2 3 go there are boxes on the floor she opens a box there are books in the box she takes out the books she puts the books on the bookshelf she opens another box there are plates in the books she takes box ok she takes out the plates she puts them in the kitchen cabinet nice very good very good ok everybody ok everybody 1 2 3 there are boxes there are boxes on the floor there are books in the box in the box it takes out the books the books on the books on the bookshelf there are plates in the box she takes out the plates she puts them in the kitchen cabinet nice nice ok next reading ok this is ok he sells purses do you remember purses are we ok with purses no no ok do you remember the bags bags las carteras grandes yes ok purses they are small ones monedero no that is a wallet estas are small small bags they are small of hand yes they are smaller they are but they are not so big big like the bags that are of moda let's say ok let's listen once and I need to see you in the vocabulary then we come back with the microphone to see vocabulary and then practice ok let's he stands on the corner he sells purses he says ten dollars over and over many women stop they look at all the purses they pick up the purses they look inside the purses they put the purses on their shoulders many women buy a purse some women buy two purses ok very good let's see here vamos a ver vamos despacio he stands on the corner he stands on the corner ok vamos ahorita con el vocabulario solo me dicen si hay alguna palabrita acá no estamos bien él está de pie en la esquina verdad ok he sells purses ya vimos que diga I have a question yes yes what is shoulders shoulders el hombros good good ok he sells purses he says ten dollars over and over ok ten dollars ten dollars ten dollars está vendiendo verdad entonces repite el precio una y otra vez muy bien obra en obra ok many women many women stop a ver veamos veamos mujeres ajá plural recuerden recuerden que este es un plural irregular woman women ok many women stop como hay plurales irregulares ajá veces women vamos women women yes they look at all the forces ok women stop they look at all the forces y ellas ven todas las carteras que están ahí regadas vean they pick up the forces ellas las levantan las tomas ok they look inside the forces ellas ven adentro muy bien they put the forces on their shoulders se las miden vean las ven aquí ok many women buy a force muchas mujeres compran una ¿cuántas? ¿cuántas? una 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 porque significa a y a significa uno recuerda ok una cartera y acá some women buy two forces a las unas compran dos carteras ¿estamos bien con vocabulario? yes yes ok vamos entonces o sea que pick up es levantar es recoger si levantar recoger hay que pepenar ok abro micrófonos y ahora hacemos lo mismo voy a repetir tres veces y usted practique mire concéntrese olvídese de todos los ruidos alrededor y concéntrese en repetir al mismo tiempo luego abro micrófonos y lo hacemos juntos ok one two three he stands on the corner he sells purses he says ten dollars over and over many women stop they look at all the purses they pick up the purses they look inside the purses they put the purses on their shoulders many women buy a purse some women buy two purses ok second time one two three he he stands on the corner he sells purses he says ten dollars over and over many women stop they look at all the purses they pick up the purses they look inside the purses they put the purses on their shoulders many women buy a purse some women buy two purses very good number three ok pero necesito que lo hagan practiquen ok one two three he stands on the corner he sells purses he says ten dollars over and over many women stop they look at all the purses they pick up the purses they look inside the purses they put the purses on their shoulders many women buy a purse some women buy two purses very good ok ahora abro micrófono me ayudan con los sonidos exteriores por favor ok y ahora voy a reproducir el audio y lo hacemos todo juntos ok tratemos de no retrasarnos para no perder la sintonía one two three he stands on the court he stands on the court versus chairs versus and others all states over women over the women stop you stop the person they look back hold the horses keep up in the horses to look excited the person to the on their shoulder by a horse some women buy two horses by two horses ok very good vamos a hacerlo juntos la última vez y luego empezamos uno por uno one two three he stands on the corner person has ten dollars and dollars and dollars they look at all the stuff they pick up the they look and pass the person they put the purse on their shoulder this Muy bien, vamos a ver. Santrita, 1, 2, 3. He stands on the corner. Ok, he stands on the corner. He stands on the corner. He sells courses. He saves $10, over and over. Many women stop. They look at the courses. They pick up the courses. They look inside the courses. They put the courses on their shoulders. Many, many women buy a course. A purse. Some women buy two courses. Yes, very good, very good. Ok, Max, can you please? Yes. Ok. Yes, yes, teach me. He stands on the corner. He sells courses. He saves $10, over and over. Many women stop. They look at all the courses. They pick up the courses. They look inside the courses. They put the courses on their shoulders. Many women buy a course. Some women buy two courses. Nice, very good. Ok, Eduardo, 1, 2, 3. Eduardo? He stands on the corner. He sells courses. He saves $10, over and over. Many women stop. They look at all the courses. They pick up the courses. They look inside the courses. They put the courses on their shoulders. Many women buy a purse. Some women buy two courses. Nice, very good, very good. Ok. Williams? Yes, teacher? 1, 2, 3. Ok. He stands on the corner. He sells courses. He saves $10, over and over. Many women stop. Many women stop. They look at all the courses. They pick up the courses. They look inside the courses. They put the courses on their shoulder. Many women buy a purse. Some women buy two courses. Nice, very good. Ok, Yesenia? Ok. He stands on the corner. He sells courses. He says? Oh, yes, yes, yes. He sells courses. He saves $10, over and over. Many women stop. They look at all the courses. They pick up the courses. They look inside the courses. They put the courses on their shoulders. Many women buy a purse. Buy a purse. Buy a purse. Buy a purse. Some women buy two courses. Some women buy two courses. Buy two courses. Nice, very good. Ok, good, good. Saul Ardon, right? One, two, three. He's saying on the corner. He sells course. He pays $10, over and over. Many women stop. They look at all the purse. They pick up the purse. They look inside the purse. They put the purse on their shoulders. Many women. 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 Women buy a purse. Buy a purse. Some women buy two courses. Nice, very good. Thank you very much. Esther. One, two, three. No sé si me escucha. Sí, si la escucho. Escucha. Yes. Esther? Esther? Se nos fue Esther. Se nos fue Esther. Saul Sánchez. Mientras viene Esther. Ok. He is saying on the corner. He sells courses. He say $10, over and over. Many women stop. They look at the courses. They pick up the courses. They look inside the courses. They put the courses on their shoulders. Many women buy a course. Some women buy two courses. Some women buy two courses. Some women buy two courses. Nice. Very good. Very good. Ok. Cesar Elias. Hello. Ok. Go ahead. He stands on the corner. He sells courses. They say. He says. He says. Ok. $10, over and over. Many women shop. Stop. Many women stop. They look at the courses. They pick up the courses. They look inside the courses. They put the courses on their shoulders. Many women buy a course. Buy a course. A course. Some women buy buy. It's buy, no? Buy. Two courses. Nice. Very good. It confuses women and buy. It can be. Buy. I don't. Buy. The blue. B-U-E-I. Okay. 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 Ulises, can you please? He stands on the corner. He sells courses. He says $10, over and over. Many women stop. They look at all the courses. They pick up the courses. They look inside the courses. They put the courses on their shoulder. Many women buy a course. Some women buy the courses. Nice. Very good. Okay. Leida Hernandez. Okay. He stands on the corner. He sells courses. He says $10, over and over. Many women stop. They look at all the courses. They pick up the courses. They look inside the courses. They put the courses on their shoulders. Many women buy a course. Some women buy two courses. Nice. Okay. Very good. Very good. Iris Montano. Okay. He stands on the corner. He sells courses. He says $10, over and over. Many women stop. They look at all the courses. They pick up the courses. They look inside the courses. They put the courses on their shoulders. Many women buy a course. Some women buy two courses. Nice. Very good. Okay. Tania Montes. One, two, three. Go. He stands on the corner. He sells courses. He sells courses. He sells courses. Over, 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 and over. Many women stop. They look at all the courses. They pick up the courses. They look inside the courses. They put the courses on their shoulders. Many women buy a course. Some women buy two courses. Buy two courses. Okay. Very good. Buy two courses. Okay. Tania Lara. He stands on the corner. He sells courses. He says $10 over and over. Many women stop. They look at all the courses. They pick up the purses They look inside the purses They put the purses on their shoulders Many women buy a purse Some women buy two purses Nice, very good, very good Ok, vamos a ver ¿Ya tomaron fotito de esta? Yes Ok, very good ¿Y de esta? Yes Dígame Yes Yes, ok, very good ¿Perdón? Falte yo en la segunda, Valeria Valeria, lo siento mucho Adelante, one, two, three I'm sorry She started on the corn She killed the purses She tied $10 over and over Many women stopped They lost and liked the purses At all the purses And won the purses Ok She are the purses They glot in Hola They put the purses on their shoulders Many women buy the purse Some women buy two purses By two purses Very good, very good Ok, nice Teacher, tengo una pregunta Sí, dígame La palabra Se Para tercera persona Se pronuncia Seis O seis 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 Ahí no hay y Seis Yes Y seis Gracias Ok, very good Very good Vamos a ver Dígame Y sed Es ¿Cómo se llama? En pasado ¿Verdad? Sí, así es Ah, bueno Ok Vamos entonces Los envío a los breakout rooms Y lo que van a ir a hacer es a leer Ya llevan las dos lecturas ¿Verdad? Ya practicamos Así es que hoy A practicar más ¿Verdad? Grupo de dos Excuse me Sí, sí, dígame Sí, fíjese que en la primera En la primera lectura Yo tengo una duda Dígame La palabra box Se pronuncia Bax o box Porque en el audio Sería como Si, es más Más Ah, verdad Bax Bax Sí Bax Bax Ok, thank you Ok, ok Very good Vamos a ver entonces Aquí tengo Mándeme Dígame Can I take a picture Of the second lecture? I'm sorry ¿Puedo tomarle foto A la segunda lectura Que no le tomé? Con mucho gusto Claro que sí Ahorita, ahorita mismo Nos vamos Esta, ¿verdad? Yes Ok Thank you You're welcome Ready? Thank you I'm ready Ok Let's go, let's go Ok Grupo de dos o tres personas Please click on join Please click on join Let's go Let's practice Click on join Click on join Very good Very good Click on join Very good Very good Very good Click on join Iris Williams Y Esther Iris Y Williams Ok Williams Me confirma Por favor Si ha recibido La invitación Ok Compartir Ay no, no sé Cómo se comparte Pantalla Cómo no Ahí Sí, exactamente Ok La mira La mira If you want If you want You can The girl Ok 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 Or It's ok Hello Yes Empieza 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 Ok There are boxes On the floor She opens a box There are books In the box She takes out The books She puts the books On the bookshelf She opens another box There are plates In the box She takes out The plates She puts them In the kitchen Cabinet Ok Ok A última Si Plate Plate Gracias She puts Them in the kitchen Cabinet Ok Cabinet 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 Gracias There are boxes On the floor She opens a box There are books In the box She takes out The books She puts The books On the bookshelf Bookshelf She opens Another box There are plates In the box She takes out The plates She puts Them In the kitchen Cabinet Ok Seguimos con la otra ¿Verdad? Sí Sí ¿Empeza usted, Walter? Está bien Bueno Ahorita la voy a buscar Que me había caído una llamada Y disculpen Por eso es que Me detuve Bueno Aquí está Ya la ya Vaya Ya verdad He stands On the corner He sells Pourses He sells Ten dollars Over and over Many women Stop They look At all the Pourses They pick up They pick up The pourses They look Inside The pourses They put the pourses On their shoulders Many women Buy A pours Some women Buy Two pourses That's all He Sigo ya Yeah He He stand On the corner He sell Pours He say Ten dollars Over And over Many women Stop They look At all The pourses They pick up The pourses They look Inside The pourses They put The pourses On their shoulders Many women Buy a pourses Some women Buy two pourses Siguiente Al igual que ustedes Yo toda la vida Es woman And woman Ajá Pero La teacher Lo menciona Women 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 Aquí está la teacher Nos podría ir Decir cuál es la diferencia Sí Son Hello Son plurales Irregulares Dígame Tenemos problemas aquí Con woman ¿Verdad? Yes Ajá Tenemos Ese es un plural irregular Porque no lleva ese Entonces Woman Cuando termina con A Woman Es una Y women Cuando termina con E Women Plural Pero plural Es women Ah ok Y woman Es una Exactamente Es igual que Men Y men Men Uno Men Plural Ok Women Teacher Es porque termina con la Y es plural Exactamente Así es Y woman Es una Así es Muy bien Yes Yes Thank you Ok You're welcome Very good Continue Ok Practice The second Phrase Yes Um Yo He stands On the corner He sells Pourses He Says Ten dollars Over and Over Many Women Stop They look At all The Pourses They pick Up The Pourses They look Inside The Pourses They put The Pourses On Ok Ok Bueno Aquí La Tengo Donde Iba Sorry Sorry They Look Inside The Pourses They Put The Pourses On Their Shoulders Many Women Buy A Pourses Some Some Women Buy Two Pourses Nice Very good Ok Me lo llevo Oye Porque tenemos Que ver El examen Ok Vámonos Perfect Very good Quedamos A medias Teacher I'm sorry Quedamos A medias Con el Segundo Ay Miren Lo siento Pero tenemos Que ir Al examen Todavía Vamos A Este Momento Ok Ustedes Pueden Practicar Mañana En horas Claro Que sí Claro Que sí Vamos A ver Vamos Ahorita Lo vamos A ver Desde mi Presentación Porque En la Plataforma Ya tenemos Algo Desarrollado Entonces Vamos A verlo Desde acá Y mire Llegamos Yay Final exam Very good Very good Muy bien Yes Bueno Eso Para ustedes Es así Facilito Bien comido Quiero una pregunta Dígame Este En el próximo Mes Usted no va a dar clases No lo sé Fíjese que nos Notifican Hasta Que ya Lo que sucede Es que primero Hay que formar Grupo ¿Verdad? Sí Entonces Ya nos Notifican Cuando ya Todo está Formado Pero si no es El próximo Módulo Más adelante Tal vez ¿Ok? Ok Bueno Con gusto Vamos a ver Estamos acá Llegamos Sección 5 Y en la sección 5 Tenemos Los ejercicios Y tenemos El final exam Este es el que van A desplegar Y van a encontrar Two Four Six Section Les recomiendo Que lo hagan En orden ¿Verdad? Empiezan acá Terminan Sigan acá Terminan Sigan acá Y así sucesivamente Part A Los que ya terminaron Ya llegaron al 100 Habilite su diploma Y si no ha llegado Intente Intente Ya verá Así practica más Vamos entonces Listening Usted no puede reproducirlo Desde acá Aquí le va a aparecer Un cuadrito Y usted Le da acá Se le va a abrir Otra pestaña Lo reproduce Y se viene corriendito Aquí a contestar Lo importante es Que De acuerdo a lo que escuche Se selecciona Cuál será la respuesta Correcta Correcta Y la que usted seleccione Imaginémonos que es esta Imaginémonos que es esta Entonces Usted le da clic acá Y este puntito Tiene que convertirse En color gris ¿Ok? Para que usted esté seguro Que la plataforma Le ha reconocido Pues su opción Y así continúa ¿Verdad? Hasta que llega abajo Y le da Enviar Tiene que darle Enviar Para que la plataforma Le registre Su calificación Inmediatamente Le va a dar La retroalimentación Acá ¿Verdad? Entonces usted va a ver Si todo está bien Avanza Y si no regresa Y repite las que hacían Las que no estaban Del todo bien ¿Verdad? Vamos a ver Seguimos entonces Parte B Read the answers Then write the questions Aquí tenemos Las respuestas Y lo que vamos a hacer Es Escribir la pregunta Importante Hemos estado practicando Yes no questions En WH questions ¿Cuál es la diferencia? Yes no questions Cuando usted pregunta Para que le contesten Sí o no Y ahí usted inicia Con el verbo To be WH questions Le dan una respuesta Específica Y usted inicia Con what Where When Who Why Dependiendo la respuesta Entonces si usted Se fija acá Mire Aquí hay un no Y hay un no Estas dos son Yes no Yes no questions Negativas Usted empieza con el verbo To be En cambio aquí We are from New York I think she's 22 Es información específica Tiene que identificar Con cuál de las WH words Va a iniciar ¿Verdad? De esta manera estamos Ok Next Parte C Choose the correct adjective To complete the sentence Estuvimos viendo adjetivos Recuerden Palabritas que expresan Una característica específica Larry Isn't serious Isn't serious He is Y ya usted escoja No lo vaya a decir Usted escoge cuál de estos Le da sentido acá Al opuesto ¿Verdad? Y lo Si usted dice Que es esta Tenga el cuidado De que este puntito Se le vuelva gris ¿Verdad? Y luego al final De cada ejercicio Esté seguro De que le da Enviar ¿Verdad? Vamos entonces Con la C Ya vamos ahora A la B Choose the correct answer To the question Y aquí usted no va a escribir Aquí usted va a desplegar En esta flechita Las opciones Muy bien Y selecciona La que usted seleccione Tiene que cambiar de color Y así va una a una Y al final Usted le da Enviar Aquí está Miren Seleccione una Y le va a cambiar ¿Verdad? Y al final Usted le da Enviar Siguiente Use the correct Present continuous Form of the verb Hemos estado practicando El presente continuo Desde la semana pasada Usted abre aquí la opción Selecciona ¿Verdad? Asegúrese que todas Tienen una selección Y le da Enviar Estamos ahí Aquí está Miren Muy bien Y luego la última Esta me parece Que es la última Sí Select the correct time ¿Se acuerdan que cuando vimos La hora el día lunes Dijimos que Habían dos O tres formas De decir La misma hora Y estaban correctas Entonces Aquí le están pidiendo A usted Que seleccione Dos Correctas Si usted solo Selecciona una Y la tiene buena Va a tener medio punto Entonces Selecciona dos Pero dos Correctas De las opciones Que le están dando acá ¿Verdad? Y con dos selecciones Usted le va dando Le va a dar Enviar Al final Mire que está De estas cuatro Usted selecciona dos ¿Verdad? Y le da Enviar Y le da Enviar Si usted se fija Aquí ya no hay opción De siguiente Porque aquí terminó El examen ¿Verdad? Ahora Estamos ahí Muy bien Vámonos entonces Para el aula Estamos bien Con el examen ¿Verdad? Que está facilito Facilito Dice Para ustedes Una pregunta Dígame Verónica Este Gracias Para Yo lo terminé Pero Este Todavía no He Bajado El blog Sí Ajá Porque Tengo miedo Después ya no poder Meterme Vea Sí Sí Entonces Pero no estoy segura Teacher ¿Dónde se baja Ese diploma? Cuando usted Veamos Si me No Me va a permitir Fíjese Mostrárselo Porque No he terminado La plataforma Mire Tengo que terminar Usted se viene Aquí a progreso Cuando ya terminó Todo Se viene a progreso Y luego Acá Cuando ya tenga Usted Todas estas barritas Arriba del 80 En esta parte De acá Le va a permitir Que usted habilite Su Si usted solicite Su certificado Acá Ah Ok ¿Verdad? Ahí es donde Lo va a encontrar Bueno Usted no lo ha pasado No lo he pasado Mire Hoy me voy a quedar Trabajando Se los prometo Nosotros Estamos muy bien Pero ya casi Ya casi Ya casi Muy bien Entonces Señores Tenemos hasta el día De mañana Para terminar La plataforma Es muy importante Que terminemos La plataforma Una vez concluida Así como les comentaba Anoche Pueden ingresar A ver los videos Nada más Pueden ver los videos Pero no van a estar Ya modificando Respuestas Por favor ¿Verdad? Ya así quedó Ok Y voy a estar Atenta Del grupo De Whatsapp Por si necesitan Algún apoyo Con mucho gusto Yo voy a estar Atenta Ok A nombre de Inglés Corporativo Yo les doy Las gracias Por este módulo Tan precioso Que hemos compartido Por todo Ese aprendizaje Y por todas Esas risas Que compartimos También Y los espero Pues para el siguiente Módulo ¿Verdad? Estén conmigo Si estén conmigo Pero lo importante Es que sigan adelante ¿Verdad? En su proceso De aprendizaje Muchas gracias A usted Muchas gracias Gracias por Aguantarnos Buenas noches Muchas bendiciones Dios le bendiga Buenas noches Buenas noches Buenas noches